¿Es para mí? Para mí sí. La cornetita no es tan necesaria. Ya tenemos el otro. La cornetita no es tan necesaria. Tratas de eliminar a cada paso una sombra. No es que quiera que venga la noche. Es que no se puede evitar. La vida, compañero, nunca es como uno piensa. Las cartas que necesito nunca vienen, nunca llegan. Y los sueños, compañero, se van y nunca regresan. Tantos años que pasaron. Y no hay acción como acción. La cornetita no es tan necesaria. Estás quieto en tu lugar, Batman no regresa Muerto Torujo hundido en una fosa Nadie encuentra sus miserias en el fondo de la mar Y la vida, compañero, nunca es como uno piensa Las cartas que necesito nunca vienen, nunca llegan Y los sueños, compañeros, se van y nunca regresan Tantos años que pasaron y no hay lección con fuerza Música 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 Música